No mola, eso es lo que es, eso es lo que es, mola, aquí está el trabajo de los hombres Tú verás cómo se para esa cosa, es más inteligente que un hombre Oye, o sea, que se usen brinco, o la pasotita, lo distribuí Tú verás cómo lo encontramos allí, cómo se para ellos cuando la gente tiene que cruzar Y mira otro allá donde viene, mira otro donde viene, ve Allá, allá se está parando, a ver, mira, mira cómo es ese, mira, 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 mira Dime que me parece una avispita Ah, mira, que ella se fue a la izquierda, como se fue volando por la izquierda Está acabando con la humanidad Pero yo veo eso mucho, yo no sabía que a dónde quería, no sabía Lo dice en delito Y ahí como no hay gente, va volando Y lleva ese sagrado café, mira, ese lleva café adentro Ese niño va a different island Estamos presos